Vamos a todo lo que está sonando en Cuba, Camilo Loret de Mola, abogado y analista político, bienvenido de regreso Camilo. Muchas gracias. Y reapareció una imagen que no veíamos hace muchos años, la imagen de Carlos Laje, cuéntanos. El que fuera en algún momento considerado el heredero por derecho de Fidel Castro, ha aparecido después de aquella resonante tronada que le dieron, como se dice en buen cubano. Bueno, recuérdense que hasta Fidel en aquellos momentos escribió unas reflexiones en que los acusó a él y al canciller Felipe Pérez Roque de disfrutar las mieles del poder y cometer graves errores. Bueno, pues en su 70 aniversario, Carlos Laje ha sacado un video de Laje Corporation, Laje Production se llama casualmente, es la productora del video, en que dice que primero que sigue creyendo en Fidel, que sigue creyendo en las ideas del socialismo, que cree que el socialismo es lo mejor para Cuba, pero que hay que hacer cambios drásticos. Y por otra parte, se refiere por primera vez al momento en que lo desfenestraron y dice que él sabía que venía el cambio y que él, su mujer y sus hijos ya habían conversado sobre que lo iban a quitar, lo iban a sacar del lugar. ¿Qué quiere decir este video? ¿A quién le importa ahora, en el cumpleaños 70 de Carlos Laje, lo que opina Carlos Laje? Esto no tiene otro mensaje que el propio Laje, moviendo la manito, a ver si le dan una segunda oportunidad. Por lo demás, no hay nada nuevo, nada extraordinario, un cuéntame tu vida, un dime quién fui y miren a ver si me dan un segundo chance. O sea, Laje no abre ni cierra puertas en este momento. ¿Se acuerdan que nos quitó las habitas a los cubanos? Ese es el recuerdo que sigue teniendo el pueblo de Cuba de Laje, el que nos quitó las habitas. Seguimos con más. ¡Gracias!